Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. El día de hoy vamos a preparar un frappé de cajeta bien fácil, bien rápido y bien rico. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final. Vamos a comenzar. En la licuadora vamos a agregar dos tazas de hielo, media taza de leche entera o puedes utilizar de la leche de tu preferencia, media taza de leche evaporada, cuatro cucharadas de cajeta, una cucharadita de café, tapamos y ya vamos a licuar. Una vez que nos quedó con esta consistencia de frappé, podemos decorar con un poquito de canela, un poquito de cajeta. Y es así como quedaría listo nuestro frappé. Sabemos que es algo nada saludable, pero también sabemos que es algo que no vamos a consumir todos los días. Es un gustito que nos podemos dar, queda súper rico. Espero que se animen a prepararlo y que les guste. Cuídense mucho, que estén muy bien. No se olviden de revisar la cajita de información, que siempre les dejo más vídeos y mis redes sociales para que vayan a seguirme. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Papá 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 Papá